¿Qué pasa con los diputados? ¿Qué pasa con los diputados? Entonces no podemos pasar dinero del fideicomiso, que no es embargable, a la cuenta porque me quitan el dinero. Hemos puesto sobre la mesa, metimos un escrito para que nos autoricen poner una garantía y poder retirar el dinero y que la garantía sea responsable de esa cantidad de dinero. El juez, al parecer, ha sentido y esperamos de que antes del mediodía, el día de hoy, se ha liberado todo eso y poder utilizar ese dinero y para todos los generadores. ¿Dónde va a cubrir esta deuda que le ha autorizado el Congreso? Miren, el flujo del ENE en los próximos cinco años se va recuperando de una forma bastante fuerte y agresiva. Solo pensemos que la reducción de pérdidas nos va a dar más de mil millones el siguiente año. Hemos hablado con los generadores lo que corresponde a los incentivos, tanto el 10%, el 70-2007, como el incentivo por cargo por potencia, lo cual lo suspenderíamos por estos próximos cinco años y se empezarían a pagar a partir del año 6. Eso está sobre la mesa de negociación y como no es una cancelación del incentivo, sino que es un movimiento hacia futuro, ellos lo están estudiando y no creo que sea negativa la respuesta de ellos. ¿Y a quien quiera prestarle el ENE tomando en cuenta los problemas que tiene? Miren, este es un plan integral. Con la banca nos sentamos, ellos han visto todos nuestros números, ellos han visto las decisiones que hemos tomado en este año y la banca tiene confianza en el ENE. Así que el dinero ya está para ser depositado en el ENE la próxima semana, pero necesitamos el decreto legislativo. Mire, simplemente es algo que hizo una juez que hemos pedido que le investiguen. Porque nosotros demostramos que no tienen contrato, que estamos en base a ley, que lo que hicieron en el 2003, 2014 o 2015, que no se le dio el contrato, lo hicieron en base a ley. La ley establece que es una decisión del ENE, no es una decisión que puede hacer algún... que el no tomarla se vendría a hacer una afectación. No es así, la ley lo dice claramente. O sea, la ley tenía la discrecionalidad en aceptar o no contratos en ese momento. ¿Por cuánto será el desnotamiento? ¿Qué pasa con esa del Congreso? Son 6.500 millones de lempiras. A los empleados se les pagó. Ahora tenemos 36 empleados que fueron reintegrados con sentencia judicial y la Secretaría de Finanzas está haciendo el trámite correspondiente para meterlo nuevamente al sistema de recursos humanos. Es un tema, mire, administrativo que es burocrático, que es increíble lo lento que es. ¿Cuántos empleados son? 36 creo que son. Pero espero que el día de hoy se les esté pagando. ¿De diferentes áreas? De diferentes áreas alrededor del país. ¿Y cuánto los aguinaldos y todo esto beneficio? Ya se pagó, eso ya se pagó. ¿Pero ya se estaban diciendo que no? ¿Se les ha pagado? No, los 36 empleados son los que no se les ha pagado nada. Es más, se les debe meses atrás. Entonces esperamos solventar eso porque es una orden, como le dije yo a la viceministra de Finanzas, es una orden judicial. Ella no puede estar deteniendo eso. Ella no puede estar deteniendo eso.